Sujétate, la lengua Vamos a bailar sabroso Eva La lengua, sujétate Como dice Mi niño el trenitito de las Ramos Abelito Reyes, ingeniero Venga para el proyecto sonidero en acción Benjamín Ruiz, saludos esta noche Ándale Para el guapo ven, saludos Para Marco Pérez Un saludo especial Oye Sonidero Saldito de Guerra TV En este mundo Hay una cosa muy mala Tantuvieros Siempre sonorápicos, siempre se merece La lengua Se está perdiendo El concepto de las cosas Es que cubre la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir En este ambiente social Venga Hemos de luchar por mantener La virtud Un amor al veloz Un amor al veloz Con mi niña Eso Eso Sintonizas Sintonizas Youtube.com Proyecto Sonidero Ándale Ándale Mi niña Esos infieles Quinto el Charabanda Si Mi niño el Cibodaste Y el Cóndor De Chimalhuacán Esos coquetos Esos coquetos Esas coquetas Chica Ganuto Yami Ganuto Yami Ganuto Javier el Coqueto Un ritmo sabroso Mi encantado Orgulloso Para ustedes Chabeli Mi niño el Áfrix Me carga la viejita Licenciado Áfrix Hoy si vino el Sayayir de la salsa Ánimo mi niño La rumberita Sabroso 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 Til Máscaras Toda la gente de Cimpro Jesús Cortés No vino Máscaras Máscaras Que mala Máscaras Club Nueva Inversidad Máscaras Ahora Máscaras Club Route Máscaras Match Почему Ponte a la Exchal Ponte a Guarachar Que yo 2 tengo gozando Sabroso Tachicas ростitas Amante de la noche A cabina Memo, el amante de la noche Chema, cabina Oye En el sabor de esta noche Para Alberto Cajiga Pura Martín Sancera Luisito Rey Dale al remix Luisito Rey Ahí le va La virtud Es la moral de los hombres Como dice, como dice, como dice La lengua subeta Oh my God Abrazo Abrazo Llego 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 Su gato 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 Abrazo Abrazo De la salsa Trae rico son Son para la mulata Echa el de Daniela Su gato Su gato Su gato Oh my God Que rico Sabroso Los carísimos Son para ser Andale ya Andale pues Ya estamos trabajando Ingeniero A ver Poco a poco Ahí va Oye Hay una cosa muy mala Yo me refiero a la lengua Como dice mi niño Tremendito 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 Sabroso Que mala 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 La lengua Que tú tienes Esa noche Tremendito 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 No También En la lengua Ándale, Estrella de Cali El hijo, el salsedito y tocha la banda Ándale pues Ándale Raulito Oye Llegó sonido de Spidey de rock and roll Vámonos El remix Dale Raulito Es el Charlie La mano derecha de Zimpro Venga Ándale a Frix ¿Cómo dice? El nuevo proyecto Solidero de Acción Richard TV Sabroso Venga Sonideros latinos y noches a la banda Oye Oh my God Venga, venga, venga La chica sale sabrosita